Debido a que las próximas semanas son fundamentales para evitar que en México se dé un aumento masivo en las infecciones de COVID-19, los expertos insisten en la necesidad de seguir las recomendaciones que se han difundido por todos los medios para no colapsar los servicios de salud y evitar muertes por esta pandemia en nuestro país. María Rodríguez, médica de la Secretaría de Salud de Zacatecas, subrayó que es importante mantener una sana distancia y no salir de casa si no es necesario. Se dice que cuando hablamos se puede contagiar hasta un metro de distancia, cuando estornudamos o tosemos aumenta el nivel de contagio en cuanto a distancia, puede llegar hasta tres metros inclusive. Entonces, bueno, si vamos a estar en un lugar público, abierto, que no haya un contacto muy directo con las personas, que conservemos una distancia mínima de un metro, en los negocios que lleven a cabo la limpieza de sus áreas con sustancias que, bueno, de momento lo más indicado para la higiene de tanto de los espacios como de las manos y de las personas es el agua y el jabón. Informó que el virus puede viajar distancias de hasta tres metros en caso de que una persona infectada tosa. Pero su periodo de vida es muy corto fuera del cuerpo humano. Sin embargo, hay materiales en los que el virus puede vivir por más tiempo. Por eso es importante mantener limpias las áreas de trabajo. Puede ser que al momento, bueno, todavía existen espacios que están prestando el servicio, de preferencia tiene que ser a domicilio para que no haya mucha aglomeración de gente, pero si está abierto el espacio, que no se sienten en todas las mesas, vaya, sino que a lo mejor puede estar una mesa ocupada, una mesa vacía, una mesa ocupada y una mesa vacía, que existan los filtros a la entrada de los espacios, que tengan el alcohol gel mínimamente a la entrada, que las personas también deben de tomar conciencia que se tienen que estar lavando las manos frecuentemente. Entonces, bueno, la responsabilidad es tanto de quien presta el servicio como de quien acude al espacio. Agregó que es importante que los espacios que continuarán operando, como supermercados y restaurantes, realicen limpiezas constantes y medidas de sanitización con quienes hacen uso de estos servicios. Vamos a actuar de acuerdo con cómo se vaya comportando la enfermedad, de acuerdo a lo que hemos visto en otros países, por ejemplo en China, se da un aumento de los casos repentino, es lo que no queremos que pase aquí, que haya una infección muy abundante o con mucho número de personas en el mismo tiempo. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a evitar? Lo vamos a evitar quedándonos en nuestras casas y tomando todas las medidas de higiene que hemos estado comentando todos los medios. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.